Reciban un cordial saludo toda la comunidad agraria que se encuentra presente vía online para ser partícipe de este seminario organizado por nuestra institución en coordinación de la Facultad de Economía Agrícola, la reactivación empresarial en tiempos de COVID. Como es de conocimiento general, estamos conscientes de los problemas que está pasando a nivel mundial en lo relacionado a la salud por esta pandemia que ha golpeado fuertemente a todas las personas. Pero a su vez no podemos dejar de lado la incertidumbre por la que están atravesando muchas empresas debido a los diversos confinamientos a los que nos han obligado a respetar. Razón por la cual la Universidad Agraria del Ecuador dice una vez más presente y entrega este acontecimiento académico en beneficio principalmente de nuestros alumnos y de la sociedad en general. Es importante resaltar todo el apoyo que nos ha brindado las autoridades de nuestra institución para que sea posible este seminario. Deseo resaltar la confianza depositada en la Facultad de Economía por parte de nuestra rectora, la doctora Marta Bucarán, y a su vez agradecerle infinitamente por toda la apertura que brinda a nuestra unidad académica. Y además por motivarnos a que continuemos organizando congresos, seminarios, talleres, entre otros, para beneficiar a la comunidad universitaria y dar ese aporte necesario a la sociedad. Espero que este presente seminario sea el agrado de todos los partícipes y a su vez deseamos que las conferencias entreguen ese aporte que necesitamos para seguir haciendo frente a esta pandemia. Las empresas deben de buscar los mecanismos para innovar y reactivarse con la finalidad de la que la parte económica surja en nuestro país. Este es el aporte que entregamos como institución. Así como el año anterior fuimos los primeros en iniciar clases de manera virtual, desafiando el futuro, y nos constituimos en un ejemplo que luego otras instituciones continúan emulando. Bienvenidos a este seminario y espero que las expectativas puestas en el mismo permitan sacar el máximo provecho. Como primera intervención vamos a tener la charla Educación Superior en tiempos de COVID, por lo que deseo presentar al doctor Jacobo Bucarán, quien continúa entregándonos su acertado asesoramiento en temas relacionados con nuestros estudiantes y siempre preocupado por la educación. Nos sigue trazando el sendero que debemos transitar para buscar la excelencia educativa y no quedarnos estancados en el pasado. El doctor Bucarán es ingeniero agrónomo de profesión, tiene una maestría en administración y gerencia universitaria y tiene un doctorado en ciencias ambientales. En el área política ha sido diputado por tres veces, fue alcalde de la ciudad de Milagro y candidato a la presidencia de la República. Como profesional agrónomo fue jefe de estudios de drenaje del proyecto de Manuel J. Calle, fue director del Instituto Ecuatoriano de Recursos Hídricos, fue el miembro del directorio del CDG. Consiguió la creación del fondo del riego, asimismo la creación del fondo de emergencia para sequías e inundaciones. En la parte académica tiene más de 40 años en la docencia universitaria. Fue subdecano de la Facultad de Ciencias Agrarias en la Universidad de Guayaquil, decano de la misma facultad en la Universidad de Guayaquil. Fue el fundador y creador de la mejor universidad agraria del país. Fue rector durante 16 años de nuestra universidad. creó el fondo de ahorro donde se benefician más de 400 miembros en nuestra universidad. Creó el primer voluntariado universitario en el país. Tendría toda la mañana para seguir redactando el currículo del doctor, pero creo que mejor le voy a dar paso para que nos dé nuestra conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a quienes participan de este foro online de la reactividad o la reactivación de la economía de los países y del mundo y fundamentalmente de las empresas. Para ello será fundamental conocer cuál es el impacto de las empresas. Y alejándome un poco de la educación en tiempos de COVID, que es de gran importancia y trascendencia para nuestra universidad y para las universidades del país, hacer una disección de qué es lo que sucede. Pero no quería soslayar el tema central del foro, que es la reactivación de las empresas de la actividad económica. Es un auténtico dilema en el mundo lo que sucede. Observamos cómo en Europa gran cantidad de países se paralizan frente a las medidas que se han tomado y están en controversia. Mientras países como Suecia deciden no enclaustrarse, hay otros países en los que se han recomendado estas cuarentenas obligatorias para tratar de salir de la pandemia. Lo que sí es un hecho cierto, que mientras siga la pandemia en el mundo, es muy difícil la reactivación de las empresas y la reactivación económica. La gran cantidad de restaurantes y de hoteles se quejan de las pérdidas millonarias que han tenido. España ya están desesperados por detonar la industria del turismo, aquella industria sin chimeneas. Recientemente me enviaron una comunicación de una de las empresas de turismo de España que ya están listos para recibirlos. Hay realmente una gran desesperación y una desolación. Y existe el dilema, si no nos morimos por el COVID nos vamos a morir de hambre. Y evidentemente, evidentemente la pobreza se ha incrementado tremendamente en el mundo. Y hay que inventariar cuántas empresas se han cerrado. Yo vivo en la ciudad de Guayaquil y permanentemente cuando me traslado desde la universidad a mi casa o desde mi casa aquí a la universidad, observo una gran cantidad. Un festival de letreros se vende, se alquila y tres de cada cinco locales están cerrados y se alquilan. Y una de cada cinco casas, al menos en las calles Machala y Quito, dice se vende. Eso da la pauta de un impacto tremendo. Hay que inventariar, hay que establecer una prelación de qué es lo que está sucediendo para poder tomar medidas. Y realmente tienen que haber gran cantidad de paquetes económicos para poder salir adelante con las actividades económicas en nuestro país. Dicho esto, nosotros trataremos de analizar lo que ha sucedido en nuestro país y de qué manera puede impactar lo que ha sucedido en el mundo. A lo largo del tiempo ha existido un sinnúmero de situaciones que han conmocionado a la humanidad. Entre ellos podrían citar desantes naturales, guerras y pandemias que de alguna manera afectan también a las empresas y a la actividad económica. La pandemia del COVID ha obligado a hacer cambios sustanciales y vertiginosos que han afectado la vida de las comunidades. En todos los contextos, al principio, cuando se decretó el confinamiento de manera sucesiva en los diferentes países que sigan viendo afectados el Ecuador, no será la excepción. Frente a ello, debemos nosotros de observar las condiciones de confinamiento forzoso, distanciamiento social y paralización de actividades, tanto para el sector público como para el sector privado, han afectado inexorablemente la vida cotidiana y el funcionamiento de la cotidianidad en todos los sentidos. Así mismo, la educación superior no está al margen y en sus diversas instituciones en el territorio es significativo el impacto, por lo que se considera que el coronavirus está poniendo a prueba nuestro sistema de educación superior. Para entrar en contexto, trataremos algunas pandemias que afectaron a la humanidad. Luego de ello, tenemos las pandemias que se han dado en el mundo y se habla de la pleste antonina, donde más de 5 millones de muertos hubieron. La plaga de Justinianos, de 30 a 50 millones de muertos, la epidemia de la viruela japonesa, con un millón de muertos, la peste negra, más de 200 millones de muertos, la viruela, más de 56 millones. Son grandes pestes que han asistido y que se han dado en el mundo y esto para muestra un botón para saber lo que ha impactado una gran cantidad de enfermedades que han golpeado a la humanidad. No tenemos el inventario de qué manera las diferentes enfermedades han afectado a las flores de la fauna. Como tenemos un esquema antropocéntrico basado en el ser humano, solo podemos hablar de lo que conocemos porque no nos hemos preocupado de averiguar lo que sucede y de qué manera están extinguiéndose muchísimas especies. La gripe española, la fibra amarilla, el VIH-Sida, que ya lleva más de 35 millones de muertos, el SARS, el ébola, la gripe porcina, la gripe de Hong Kong. Estos son impactos de pandemias que han afectado a la humanidad. Creemos que tenemos que hacer una reflexión de los impactos que ha causado a la humanidad todas y cada una de estas pandemias. No nos vamos a centrar tanto en hablar de las pandemias y cada una de ellas específicamente. Una epidemia de peste vino a escurecer el mandato del emperador Justiniano y afectó mucho. La peste negra fue algo que arrasó prácticamente con toda la humanidad y hubo casos en que más de la tercera parte de la población del mundo se disminuyó. No creemos que esto sea del mismo tipo de impacto que se dio en el pasado. Frente a ello, es necesario saber que en estas poblaciones se perdió más del 40% de la población. Frente a ello tenemos la viruela, más conocida como variola, también que afectó a la humanidad y llegó a tener tasas tan altas como el 30% de la población. De igual manera, tenemos otras pandemias que han afectado a la humanidad, como la gripe española, que fue durante la Primera Guerra Mundial. Se registró el primer caso de la gripe española, la gripe asiática, también como secuela de procedencia aviar en 1957. Son impactos para nuestra colectividad. La gripe de Hong Kong, donde también se afectó a buena parte de la humanidad con más de un millón de muertos. Estos son impactos que ha tenido la humanidad y de que tenemos nosotros que estar claramente conscientes. El virus de inmunodeficiencia, el VIH, más conocido como el SIDA, con más de 35 millones de muertos en el mundo, ya se ha logrado controlarlo con todo un cóctel de medicinas y la humanidad se ve abocada a realizar investigaciones para este tipo de enfermedades que afectan a la humanidad. La gripe porcina, con más de 200 mil muertes, se estima que entre el 11 y 21% de la población mundial contrajo la enfermedad. Pero hay gran cantidad de planteles porcinos que desaparecieron en el mundo justamente por enfermedades y lo mismo ha sucedido con el caso de la avicultura. Luego estamos observando lo que es el coronavirus. Una pequeña disección tenemos que hacer para conocer cuál es el impacto que se da en nuestra educación superior tan venida menos y que es necesario que nos preocupamos y que encontremos mecanismos con la colaboración de toda la familia de la Universidad Agraria de Ecuador y de la comunidad universitaria del mundo. Un coronavirus es una familia de virus que puede causar enfermedades tanto en seres humanos como en los animales. No hablamos aquí de la flora, pero también una serie de afectaciones para la flora. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio oriente medio, MERS, y el síndrome respiratorio agudo severo, SARS. El coronavirus se ha descubierto más recientemente, causa la enfermedad del coronavirus 19. La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes que estallar el brote en Wuhan, China. Causa una disminución de la capacidad de los pulmones para captar oxígeno. Y frente a ello se afecta severamente causando una neumonía. Esto lo digo porque yo tuve una neumonía en el año 2019. Y esto afecta la capacidad de oxigenación de las células del cuerpo y fundamentalmente del cerebro. Y terminan causándole la muerte a los impactados por esta enfermedad. Les tienen que realizar problemas tales como darles oxigenación. Y en algunos casos intubarlos o hacerles traqueotomía para que puedan respirar. Generalmente ya estos son casos terminales. Hoy en día tenemos que celebrar que todo el apero de la ciencia del mundo logró en tiempo récord prácticamente encontrar una vacuna. Para la viruela, desde hace 3.926 años se demoraron en resolver el problema de la viruela. Y los españoles las trajeron acá a América y mataron a todas las especies, perdón, a todas las comunidades que habitaban porque no tenían la inmunidad. De alguna manera nosotros debemos ya de tener algún tipo de inmunidad para el COVID-19. Pero en esa época cuando vinieron y lo que está sucediendo en el Amazonas, que gran cantidad de comunidades indígenas están desapareciendo porque no tienen inmunidad para este tipo de virus. El caso de la polio se demoró 3.348 años en resolver una vacuna para la polio que causa paralización de algunas extremidades en el ser humano. El cólera 2.435 años, el sarampión 1.471 años, la rubiola 352 años en que apareció la rubiola se logró tener una vacuna. El VIH-Sida se tiene un cóctel de medicina y eso se demoró 15 años. El ébola que está impactando fundamentalmente en África 5 años. Frente a ello, el COVID ha tenido un récord tremendo en cuanto prácticamente a los cuatro meses lograron resolver el problema de emitir una vacuna que permita mitigar el impacto del COVID-19. Al menos, puede ser inclusive que les vuelva a dar el COVID a quienes se han vacunado, pero el impacto va a ser muchísimo menor. Y hay toda una parafernalia de vacunas que se han realizado por parte de una serie de firmas en el país y de países como el caso de la Moderna que es fabricada por los Estados Unidos, la Pfizer-BioNTech por Estados Unidos, Johnson & Johnson por Estados Unidos, AstraZeneca que tiene tanta controversia esta vacuna en el Reino Unido, porque casi muchas de estas vacunas causan trombos, trombosis a muchas personas y han causado la muerte de muchísimas personas. Entonces, frente a ello, hay la Noravax, también americana, la Curevac, que no son muy conocidas actualmente en nuestra sociedad, que es de Alemania, la Galamalaya, la más que se conoce es la Sputnik de Rusia y que está realmente dándole aporte y servicio a muchísimos países del mundo, como el caso de Argentina, y están tratando de producirla también en estos países. Sin embargo, hay otros países como Brasil que por circunstancias de carácter política no permiten que se las produzca en Brasil. Frente a esto, tenemos en China una serie de vacunas como la Sinovac, la Sinopharm, que son vacunas que se diferencian por el tipo de cuidados que deben de tenérselas. La Pfizer requiere estar en refrigeración a 70 grados bajo cero, es decir, congelada prácticamente, para poder funcionar. Mientras las vacunas chinas y rusas, prácticamente, que en un refrigerador sencillo se las puede utilizar. Por ello, son de tan difícil su aplicación. Y mientras unas hablan y plantean dos vacunas y reforzarse un año después, hay otras que solo se requiere una sola vacuna para ir y resolver la temática de nuestro país. Los días que se ponen, hay unas que después de 14 días, otros después de 21 días, etcétera, etcétera. Hay una serie de síntomas que van de dolor de cabeza, fiebre, dolor en la zona de vacunación, dolor muscular, lo que causan el caso de la Pfizer. Yo me vacuné con la Pfizer y tuve unas alergias que no veo que las ponen entre los efectos de la vacuna y probablemente es una alergia derivada de la vacuna, porque, oh sorpresa, me salió a los dos días de que me vacuné con la primera dosis y luego de la segunda dosis también me apareció a los dos días. Entonces, hay una serie de efectos que en todo caso hay que estar acostumbrados para poderlos detectar, malestar, náuseas y calofrío. Frente a ello, los efectos de todas las vacunas son muy similares, por lo que no voy a insistir, sino que rápidamente los veremos en la pantalla y podemos continuar para no quedarnos. América Latina, desgraciadamente, como el mundo, no estuvo preparado para esta pandemia. Ya debíamos de tener un protocolo, ¿cómo es posible que países tan desarrollados, como Estados Unidos que ya lleva más de 500 mil muertos, Brasil más de 400 mil muertos, Europa con una gran cantidad de muertos, por más de 100 mil muertos en Inglaterra, Italia, España, Francia, debían de tener un protocolo, un protocolo para cuando se den este tipo de pandemias y no lo tienen, no lo existe, habiendo vivido tantas pandemias a la humanidad. Y esto, ¿qué sirve de reflexión para tratar de prepararnos de cara al futuro? ¿De qué manera podemos hablar de planificación del desarrollo de los países y de la humanidad si no nos preparamos? América Latina, que no ha estado preparada para esta pandemia, solo tiene el Caribe y América Latina, las dos terceras partes de su población están conectadas con Internet. predomina la banda ancha móvil, las mayores brechas se dan entre quintiles y entre zonas urbanas y rurales. 40 millones de hogares no están conectados, 32 millones, 46% de los niños entre 5 y 18 años no pueden hacer teleeducación. En el Ecuador, más de 90 mil alumnos han desertado, no se han matriculado y el 20% no tiene manera de acceder a la educación virtual. Y estas son realidades de las que debemos estar totalmente conscientes. Hay un 79% de los ocupados se desempeñan en actividades que no puede hacerse vía teletrabajo. Un jornalero, ¿de qué manera puede hacer teletrabajo en el campo? El campo no se ha paralizado, el campo debe seguir y debe seguir funcionando y los confinamientos no sirven para el sector agropecuario. El COVID nos ha desnudado y ha acelerado cambio en los modelos de gestión, de administración, los orgánicos funcionales y estructurales han cambiado totalmente. ¿De qué teletrabajo podemos hacer en la odontología? ¿De qué teletrabajo podemos hablar cuando se trata de la cirugía? Eso tiene que ser in situ. Es evidente que desde siempre en esta universidad me he caracterizado por venir insistiendo en la necesidad de la transformación digital. La educación a distancia que no la hemos logrado implementar y ahora, gracias al COVID, vamos a lograr desarrollarlo. Y gracias al COVID, es un hecho positivo, nuestros docentes han tenido que capacitarse para la educación virtual. Nosotros tenemos la tarea pendiente de dar la educación online. Fuera de las carreras de carácter formal que tenemos, ya tenemos que implementar educación a distancia. Claro que para la Universidad de Agrae del Ecuador, que es eminentemente técnica, es mucho más difícil implementar aquella forma de educación. Para una participación efectiva en la era digital, es necesario el acceso a banda ancha de alta velocidad. Y habrá que implementarlo, cueste lo que cueste. La CEPAL ha estimado un costo anual promedio del 1% del PIB de una canasta básica integrada por un computador portátil, un teléfono inteligente, una tableta y un plan de conexión para los no conectados. Este debe ser un plan del Estado ecuatoriano y que ya hay que planteárselo al nuevo presidente para tratar de implementarlo cuanto antes. Para lograr ir a estos cambios que se dan en la educación superior por las dificultades que tenemos del COVID. La desigualdad educativa online por el COVID-19, actualmente los recursos tecnológicos y el entorno digital se encuentran en constante desarrollo, pero existe gran parte de la población en el mundo, no tiene acceso a ellos. Estas personas sufren la llamada brecha digital en el Guasmo, en los sectores marginales de todas las ciudades del país. Los veteranos de la tercera edad ya no tienen idea. Nosotros somos partidarios de la educación de por día, antes de nacer hasta después de morir, pero hay gente que no tiene el acceso y hay que capacitarlos y tenemos que tener el acceso. Ahora que se habla del 5G, según estudios del World Economic Forum, el 70% de la población mundial tiene acceso a Internet. Significa que hay un 40% que no tiene acceso a Internet, lo cual evidentemente con el impacto del COVID que tenemos que hacer prácticamente educación virtual y a distancia no lo podemos hacer en la totalidad. Y eso tiene brechas muy graves. Brechas muy graves cuando un ser humano no se logra capacitar, se le niega la oportunidad de tener mejores espacios de trabajo. Solo le queda trabajar de jornalero, de empleado administrativo y esos son impactos tremendamente donde estamos desaprovechando el más valioso patrimonio que tiene la humanidad, que es el ser humano. Dado lo anterior, la estrategia educativa implementada por parte del Ministerio de Educación a causa de la pandemia ha sido provechosa para que los estudiantes tanto pequeños como para jóvenes continúen con su formación académica. Y esto se lo hace fundamentalmente vía programas radiales. Todo el mundo tiene una radio. No hay tan solo la educación vía el Internet. Las organizaciones mundiales de la educación que aportan mucho para los programas radiales que está haciendo el Ecuador dan la pauta de una forma. Nosotros no hemos explorado como universidad todavía el complemento a través de una vía radial. A pesar de que tenemos una radio online en la ciudad de Milagro que la podemos implementar también en Guayaquil para que parte del contenido de la enseñanza la demos radialmente y otra parte vía Internet como efectivamente lo estamos haciendo. Esto como los capítulos que se le olvidaron a los observantes en nuestras facultades y en nuestro consejo universitario. Llámense en decanos, consejos directivos, etc. Que hay brechas que tenemos nosotros que tratar de aprovechar. La brecha digital ha sido muy notoria en este periodo de crisis sanitaria. La brecha digital se refiere a la falta de acceso a la conectividad. Y cuando se cae la conectividad, cuando se cae el Internet, ¿qué es lo que pasa en la mayor cantidad de poblaciones rurales? Menos mal que muchos con el teléfono logran resolver y acceder al Internet porque no lo pueden hacer a través de una laptop o a través de una tablet porque se complica la situación. Las universidades también luchan contra el COVID. Ha adoptado diversas estrategias para que los contenidos se digitalicen. y se socialicen en nuevas plataformas. Aunque sin la planificación adecuada y comunicación efectiva. Estas son las realidades que se está viviendo en el tema de la educación superior. Desigualdad educativa online por el COVID. La discriminación tecnológica constituye una forma de pobreza. Y esto afecta a la sociedad con una gran cantidad de incomunicación y aislamiento. Los estantes de áreas remotas no llegan a Internet. Están incomunicados porque no cubren todo el país las bandas de Internet. Y hay barreras del estudio y el conocimiento. La crisis del coronavirus ha incrementado y ha evidenciado la brecha digital en la educación. Profesores y alumnos en fuera de juego por carecer de la tecnología y las competencias digitales suficientes. También aumenta la ignorancia al limitar el acceso al conocimiento. Este es un secreto a Sotro Voce que se está descubriendo con estas pandemias. Toda amenaza es una oportunidad para poder ir hacia adelante. Frente a ello creemos que es menester conocer los impactos en la educación sin precedentes a nivel mundial. Cierre de escuelas, crisis económicas, costos a largo plazo, interrupción del aprendizaje, aumento de la inequidad en el aprendizaje, reducción de apego a las escuelas, agravamiento de la situación nutricional de los estudiantes. Este es un impacto tremendamente grave porque el hecho de que la educación sea presencial en países como Argentina es porque en la escuela y en el colegio les dan el desayuno y el almuerzo y al estar encerrados por el COVID ya no tienen derecho a ese desayuno y es el muerto. Por eso los argentinos en este momento en Buenos Aires luchan porque se retornen a las aulas. No tanto les interesa el aprendizaje sino que tienen que comer y tienen que vivir. Estas son realidades del impacto que se ha dado a nivel mundial. En el Ecuador en alguna medida hay sitios donde la educación presencial va conllevado con una colación que es el desayuno que es una colación escolar. Hoy en día no existe. Estos son impactos tremendos para una buena parte de la población. El aumento de la tasa de excepción escolar entre las personas desfavorecidas es tremendamente elevado. El aumento del trabajo infantil, del matrimonio infantil, del sexo transaccional al estar desocupados es tremendamente duro. Hay una menor inversión educativa por parte de los padres. Los padres tienen que convertirse en profesores cuando está educándolos en casa. Entonces hay verdaderos dilemas. Es verdad que el mejor profesor de los muchachos de los alumnos son sus padres pero eso beneficia a la escuela y al colegio. Ya en una universidad es muy difícil que al padre o a la madre le pueda afectar alguna forma de instrucción a un estudiante universitario. Le da valores morales y éticos pero ya no puede asistirlo como si lo podía hacer cuando estaba en los primeros cinco años de vida o cuando es un estudiante primaria o un estudiante secundario. En buen romance hemos obligado con el COVID al menos a nivel de escuelas y colegios convertir a los padres en docentes de sus propios hijos. Sí se ha conseguido una vinculación mucho mayor entre padres e hijos. Es evidente que hay una reducción en el gasto del gobierno en la educación menor calidad educativa menor calidad de las enseñanzas y cierre de escuelas porque los procesos de transferencia de conocimientos no son iguales cuando son virtuales o a distancia no hemos perfeccionado todavía la metodología de la enseñanza aprendizaje y explicación comprensión para hacer la educación a distancia vía online pero tenemos que entrenarnos porque no queda otra tenemos que nosotros lograr hacer de tripas corazón para sacar adelante la educación superior costos a largo plazo aumento de la pobreza de aprendizaje y no solo de eso sino que cuando hay tantos niños que desertan y muchachos que desertan ya no tienen la posibilidad de tener un título que le da mayores posibilidades de trabajo con un trabajo mejor remunerado reducción del capital humano el mayor patrimonio es el ser humano pero ese capital no lo estamos capacitando no lo estamos perfeccionando aumento de la pobreza general debido a la decepción escolar aumento en equidad aumento en el malestar social reforzamiento del ciclo intergeneracional de pobreza y bajo capital humano y estamos formando una gran cantidad de resentimiento social en la población es una realidad que no la podemos soslayar y que es producto de este COVID que nos ha impactado y del que tenemos que estar preparados para poder sacar a nuestro país adelante cierre de escuelas el aprendizaje se reducirá y aumentará las situaciones escolares en especial entre las personas más desfavorecidas las escuelas que se van a cerrar son básicamente las privadas porque las fiscales no se pueden cerrar por ningún concepto la ausencia del apoyo y de la estructura que brindan las escuelas también afecta la salud y la seguridad este es un hecho cierto les hablaba de la colación escolar que existe y que debe de continuarse buscando mecanismos alternativos hoy en día observamos la olla popular que realizan en todo el mundo para tratar de darle apoyo a aquellos que están en la pobreza el aislamiento social cuando los muchachos no tienen la posibilidad de estar en clase presencial hay un alimento social de acuerdo al estudio publicado en perspectivas psicológicas ciencia la soledad y el aislamiento social son dos veces más perjudiciales para la salud física y mental que la obesidad con esto no les queremos decir que se engorden sino que es necesario saber que esto nos está afectando aumenta los síntomas de depresión y ansiedad porque están encerrados es como un preso en la cárcel el miedo a la enfermedad vivimos presos del miedo todo el mundo anda con miedo y es normal tenemos que precautelar el único capital que tiene una persona es su vida el resto es accesorio la vestimenta el dinero los lujos de los vehículos de las casas no entonces frente a ello tenemos el miedo la muerte la incertidumbre sobre el futuro se precipitan en trastornos relacionados con la ansiedad y el estrés las tasas de mortalidad en nuestro país han incrementado tremendamente más allá de lo que nos dicen los reportes de muertos por COVID son unos y las tasas que nos da el registro civil de los muertos son mucho mayores que no cuadran con los muertos por el COVID y es verdad que las UCI las unidades de cuidados intensivos están siendo ocupadas por el COVID pero hay otras enfermedades que tienen que ser tratadas y el efecto indirecto es el que se mueren esas personas porque no las pueden meter en una unidad de cuidados intensivos pero que no cuadran las cifras no cuadran los especialistas en la materia en el análisis de cifras sostienen que la tasa y la cantidad de muertos en nuestro país probablemente sea cinco veces mayor a lo que se está diciendo estamos diciendo que se han muerto alrededor de ocho diez mil quince mil pero esto seguramente son cinco veces mayor la angustia por información errónea sobre el virus y las medidas de prevención profunda incertidumbre sobre el futuro junto con el hecho de saber que personas pueden no tener la oportunidad de despedirse de sus seres queridos y celebrarles el funeral una situación que contribuye a incrementar aún más la angustia hemos visto en la India como hacen piras de seres humanos para poderlos quemar y evitar que pasen la enfermedad a otros y recientemente hemos sabido que todo el mundo por el miedo que tiene se mandan un determinado remedio que pronto pueda hacerle daño hay una gran cantidad de fármacos antibióticos que pueden hacer daño al ser humano entonces es necesario conocer que los impactos no solo son por una vía sino por muchísimas vías y esto incrementa el costo para las personas mucho más aún cuando se ha generado una tasa de desempleo nunca antes visto en la humanidad las tasas de desempleo son tremendamente elevadas la crisis económica es una realidad según los pronósticos del Fondo Monetario Internacional FMI la economía mundial se retraerá un 3% mucho más que durante la crisis financiera mundial de 2008 esta crisis atraerá graves consecuencias a la economía de todos los países y fundamentalmente la oferta estudiantil la excepción según el FMI escolar aumentará tremendamente y estos estudiantes abandonarán la escuela para siempre es decir es un proceso de involución al que se está sometiendo la humanidad y es una nueva forma de analfabetismo que va a existir en corto plazo por ello tenemos que hacer grandes esfuerzos nosotros que estamos en esta nube rosada que es la universidad y que en algún gran en algún caso y con gran medida no queremos ver la realidad somos como el avestruz estamos viendo solo en una dirección y no queremos ver lo que está impactando realmente a nuestra sociedad y tenemos que hacer esfuerzos para mitigar ese tipo de impactos a la sociedad el impacto sobre el aprendizaje será muchísimo mayor debido a las presiones económicas sobre los hogares los estudiantes ya no podrán tener recursos para determinados apoyo logístico a su programa de educación y la universidad no se los puede solventar y el estado ecuatoriano está quebrado entonces este es un nudo gordiano que habrá que ver cómo se lo rompe incluso en el caso de los estudiantes que no andan a la escuela además es posible que muchos cambien hijos cambien a sus hijos de escuelas privadas a públicas lo que se recarga los sistemas públicos y reduce su calidad tal vez esto no sea rigurosamente cierto pero muchos padres al no poder pagar una escuela privada tendrán que llevarlo a una escuela pública eso es normal y lo hemos visto en la educación superior y la educación fiscal superior en las universidades es de mucho mayor calidad que las universidades privadas aquí no hacemos agricultura de maceteros y aquí no hacemos veterinaria con muñequitos de trapo para hacerles la cirugía no es verdad que esta es una realidad que tenemos que observarla del lado de la oferta el impacto económico golpeará a escuelas y docentes docentes porque que van a investigar los docentes a la distancia como lo van a investigar que tarea de gestión administrativa está haciendo a la distancia como lo van a demostrar desgraciadamente es una actúa realidad y muchos de nuestros directivos universitarios por reportar horas sin fundamentación en ámbitos de investigación y administrativo contra la orilla de los baulozares entonces eso significa una disminución del ingreso mientras no se elaboren verdaderos planes programas y proyectos para ir hacia adelante nosotros tenemos la labor comunitaria que le hablan vinculación con la colectividad a través de la cual podemos hacer una serie de planes programas y proyectos para tratar de solventar las necesidades de la sociedad estamos hablando del fusano 4 por ejemplo tenemos que hacer talleres de capacitación para todos los agricultores vía labor comunitaria y vamos a tener que tener instructores también para que puedan difundir esto y hay muchísimos otros campos pero no queremos verlo estamos cerrados y queremos hacer las consabidas horas nalga estar sentado en una oficina pero realmente no estamos trabajando ni estamos aportando esto es duro y está afectando a mucha gente conozco en el caso de la Universidad del Ecuador que recursos humanos no le da trámite mientras no haya una sustentación documentada de lo que un profesor se le quiere pagar y tiene razón porque mañana a él también lo pueden votar la falta de evaluaciones a los estudiantes durante los cierres implica que los decentes estarán a ciegas con respecto al aprendizaje al tiempo que tratan de apoyar a sus alumnos y a distancia es un tema dramático el problema de la evaluación y tenemos que regresar a los tiempos en la anterior antigua universidad donde había tribunales y los exámenes eran orales ya las evaluaciones no pueden hacerse las de manera escrita sino que tienen que hacerse las orales y a cada estudiante habrá que pasar en una pizarra cuando se trate algo de ciencias exactas el teorema de Bernoulli un problema vinculado con Bernoulli tendrá que hacerlo vía presencial hasta qué punto lo están haciendo hasta qué punto nuestros directivos están supervisando el proceso de educación de los profesores normalmente cuando es presencial no se realiza esa supervisión ahora que es a distancia mucho menos aún entonces tenemos que tomar medidas y unos cortafuegos para evitar agravar una anarquía en educación superior aquí se nota la cantidad de millones de personas que tienen conexiones a internet pero en porcentaje el 94% de Estados Unidos tiene internet el 87.2% de Europa 70.2% de Oriente Medio 55.1% de Asia 67.7% de Ozanía 39.3% de África y el 68.9% de Centroamérica y Sudamérica tienen acceso a internet pero ahí estamos observando una brecha muy grande para el proceso educacional solo el 67% de los habitantes y el 69% de los hogares de la región puede utilizar el internet un tercio de la población hace un uso de internet limitado o nulo debido a su condición económica 33% de los hogares urbanos no están conectados ¿qué podemos hablar de los hogares rurales? 77% de los hogares rurales no están conectados 42% de los menores de 25 años y 54% de los mayores de 66 años no tienen conexión estos son números dramáticos de lo que está sucediendo en el país y en el mundo países de América Latina conectados a internet y observamos que hay países como Paraguay que a duras penas tiene el 23% y Chile tiene el 60% Ecuador está casi que en la mitad de los dos tiene el 45% conectado al internet esta es una temática cruda de la realidad de la población mundial solo el 45% de hogares en Ecuador tiene acceso a internet según el INEC la universidad y el COVID tras la expansión acelerada del virus con los diversos impactos en lo económico social y la salud las medidas tomadas a modo alternativo para mantener el funcionamiento de la ciencia mediada por el empleo y las herramientas de recursos tecnológicos ha dejado impactos y resultados que requieren ser detenidamente analizados nosotros fuimos pioneros en iniciar la educación en línea cuando los demás no tenían la idea de cómo comenzar y no paralizamos y hemos avanzado y frente al teletrabajo nuestros empleados docentes y funcionarios han dicho presentes vamos a seguir viniendo a pesar de que de espaldas a realidad se quiere hacer una educación y un teletrabajo y una educación a distancia inconsistente el estudiantado debe adaptarse al uso de la tecnología para sus clases virtuales y deben autodisciplinarse y familiarizarse con entornos virtuales el profesorado debe adaptar técnicas a las nuevas tecnologías de enseñanza deben adaptarse a la tecnología y tienen que rediseñar tienen que estudiar tienen que investigar el personal no docente comprende a los trabajadores y empleados administrativos quien deben de acoplarse a sus labores de manera virtual y mantener una atención de calidad en su proceso vindar el servicio al estudiante online yo recuerdo recientemente que la matriculación es online pero hay estudiantes que a las bravas quieren irse a matricular presencialmente y se meten a la universidad cuando no deben de estar ahí y cuando de acuerdo a la normatividad del COE nosotros tenemos la posibilidad de restringir el ingreso a las personas que no hacen nada en la universidad la gobernanza institucional es mucho más difícil si con órdenes directas y presenciales no cumplen hoy en día va a ser un poco más difícil pero habrá que avanzar el gobierno debe garantizar el derecho a la educación superior la educación es un derecho de todos y la ruta crítica que tienen que atravesar los pueblos para conseguir su desarrollo es la educación sin esa educación va a ser muy difícil que logren atravesar la ruta crítica del desarrollo de los países del mundo efectos a corto y mediano plazo hemos compilado aquí algunas cosas que suceden en la educación superior ¿cuál es el impacto en la educación superior por el COVID? el incremento de la deserción estudiantil si antes teníamos un incremento cuando venían los estudiantes desde los cantones sin convencimos a la ciudad de Guayaquil o de Milagro a estudiar y había un 33% de exerción ese porcentaje se ha incrementado brutalmente hoy en día por eso creamos nosotros los programas regionales de enseñanza cuando la montaña no puede ir a Mahoma a Mahoma baja la montaña entonces nosotros fuimos a todos los cantones y comenzamos a hacer los programas regionales de enseñanza para suplir esta brecha de educación en el sector estudiantil y mitigar la deserción y aprovechar de mejor manera las capacidades que tienen en el sector rural los estudiantes nadie le va a entregar las experiencias vernáculas a un estudiante de campo todas las universidades juntas no lo pueden hacer y esa es la mayor fortaleza de los estudiantes de las poblaciones rurales porque sudiusincrasia y el vivir 18 años pegado a la madre tierra les da para conocer las diferentes especies de flora y de fauna este es el huayacán este es caoba este acá es la balsa este es el samán este es rabo de gallo este es janeiro los pastos este es bermuda y así por el estilo eso el citadino no lo conoce y con las especies de fauna también disminución del ingreso a las universidades mucha cantidad de estudiantes va a disminuir su ingreso a las universidades por todas estas dificultades afectación al presupuesto universitario esta universidad se le han robado 650 millones de dólares de igual manera de la corporación financiera nacional se nos atracaron 25 millones de dólares y ahora con el cuento del COVID no nos entregan las distintas partidas presupuestarias para cubrir con las obligaciones de esta universidad pero la universidad sigue funcionando de eso nos hemos preocupado es más yo de manera particular tengo un fondo aparte claro que no alcanza para lo que la universidad requiere que conjuntamente con el ingeniero Vera manejamos pero son rubros pequeñitos cuando hay algo de menor cuantía y que por la burocracia universitaria no se le puede dar trámite nosotros resolvemos los problemas disminución de los ingresos económicos de los docentes por los factores que les he explicado anteriormente de gestión y de investigación el famoso teletrabajo sinceramente habrá un teletrabajo que pueda funcionar cuando se trata de cuestiones vinculadas contables cuando tenemos la disminución de la eficiencia académica y de la capacidad de la escorción del sector estudiantil la eficiencia académica no es lo mismo no es lo mismo que usted esté mirando de la cara al estudiante que el estudiante le vea solo la cara a usted eso es mucho más difícil entonces la eficiencia académica disminuye disminución del proceso del control de los docentes no hay una supervisión si presencialmente no se lo hacía peor aún a distancia redefinición del proceso de enseñanza aprendizaje y explicación comprensión afectación del peso académico de estudio en la carga horaria generalmente la disminución de la carga horaria se va a dar de hecho y ya no puede haber ese vínculo tan directo entre el profesor y el estudiante el profesor muchas veces no quiere invertir su tiempo en darle la capacitación que cuando está aquí en la universidad si lo hace tiene una sala tiene un sitio donde el docente y habrá que suplir mecanismos y medidas para esto complicación de los procesos de labor comunitaria se complica en gran parte y medida pero hay que hacerlo hay que implementarlo hay que generar alternativas que hagan propuestas y decirles sí esto lo vamos a hacer y vamos a ver las pruebas y las evidencias de que se está cumpliendo con la labor comunitaria porque si no queda un problema para el sector estudiantil porque tiene que cumplir con una normativa legal que no la va a poder cumplir por la famosa COVID-19 complicación de los procesos de investigación hemos encontrado gran cantidad de tesis donde de alguna manera sombrerean y toman datos sin ninguna autorización de otras tesis y con eso se gradúan hoy hay una medida que permite controlar ello y que es el URCUN pero es necesario supervisar cambio total de la implementación universitaria y capacitación no utilización del patrimonio de la universidad fundamentalmente los laboratorios están inutilizados en gran parte y medida y vaya a saber qué es lo que está sucediendo en los laboratorios esto es mucho más difícil se puede dictar clases de un laboratorio si se lo puede hacer quienes lo están haciendo quien está supervisando que se esté cumpliendo con esto es necesario tomar un cabal conocimiento frente a ello nosotros qué impide qué implica adaptar las clases presenciales a clases virtuales con calidad transformar aulas y campus para las clases presenciales tenemos nosotros una implementación para las clases virtuales tenemos que implementar otras formas y otros mecanismos para dictarlas muchos docentes prefieren irse a su cátedra antes que dictar la cátedra desde su casa y la gran mayoría lo está haciendo así al menos en la ciudad de milagro adaptar asignaturas duplicar cantidad de asignaturas virtualizadas esto esto es necesario implementarlo la interconectividad entre las unidades académicas es necesario es indispensable y de manera particular entre los programas que tenemos en milagro naranjal y el triunfo esta es una oportunidad porque en vez de que un profesor le dicte cátedra a 20 estudiantes podrá dictarle a 40 esto disminuye la cantidad de docentes necesarios en vez de tener cuatro paralelos un profesor puede dictarle a los cuatro paralelos con esta forma de educación que existe hoy en día estas son fortalezas que no las queremos aprovechar porque evidentemente a muchos docentes no les conviene pero estamos en un problema en el cual debemos buscar el mecanismo de sobrevivir hay que capacitar a los docentes en estas nuevas temáticas mire que preponitario fue crear la unidad académica de computación informática para entrar a la era digital y nos están debiendo son deudores de lo que nosotros esperamos de la digitalización que un decano sepa cuáles las partidas presupuestarias que ha utilizado cuánto le queda y cuánto le sobra nunca han podido accesar y desde que comenzamos nosotros con la digitalización de la universidad con la creación de computación informática ese fue el objetivo y no lo hemos cumplido aún y han pasado muchísimos años de la creación incluir a todos los estudiantes facilidades económicas tecnológicas de 7000 a 3200 socios emocional esto es en alguna medida si cabe el término ofrecer para que otro cumpla las facilidades económicas la universidad las está dando con becados el 10% de los estudiantes con el presupuesto si el presupuesto ni siquiera alcanza para la universidad si las obras se han dejado de realizar en la universidad porque nos vienen negando los recursos es imposible ofrecer algo que no vamos a poder cumplir las plataformas que se utilizan para las aulas virtuales para las clases virtuales generalmente la herramienta más utilizada es el model que es una aplicación de web con recursos en línea de contenidos académicos para docentes y estudiantes de la comunidad universitaria esto es lo más utilizado fundamentalmente por las universidades privadas es un sistema de gestión de aprendizaje profesores pueden crear cursos asignar tareas realizar evaluaciones plataformas utilizadas como aula virtual en la UAE además tenemos el TIN que esta es una complementación del model y una adaptación a lo que nosotros tenemos que hacer un espacio de trabajo una gestión del aprendizaje y que propone la cobertura entre la colaboración entre los estudiantes y los docentes bloque de datos tareas aplicación de tareas cadena de calificaciones comunicación y personalizado generalmente la velocidad de educación cuando nosotros somos docentes capacitamos sobre la media de la población estudiantil que tenemos en un aula pero hay educación personalizada que hay que hacer a los estudiantes que tienen un nivel muy superior y a los que tienen el nivel muy inferior entonces esto tenemos nosotros que tratar de adecuarlo adaptación que han desarrollado nuestros docentes decanos directores de carrera adaptan planes de estudio docentes adaptan la planificación docentes elaboran materiales para cada clase actualizar y adaptar sus materiales no pueden improvisar generalmente los docentes han estado acostumbrados con un papelito que lo hicieron hace 20 años seguir dictando cátedra ya hay que renovarse o morir porque esto ya no cabe en los tiempos en que estamos viviendo nosotros aprenden a usar nuevos entornos aulas salas de bioclases sincronas o asincronas mejoran sus habilidades para interactuar con los recursos del aula foros evaluaciones cuestionarios tareas etcétera alteran prácticamente los horarios de trabajo más trabajo en casa que impacta la rutina familiar realmente es difícil que tengan más trabajo en casa lo grave es que tienen trabajo en casa y cuando están trabajando en casa viene la mujer y lo llama le interrumpe la clase el berreo del hijo entonces es un lío por eso muchos prefieren venir aquí a la universidad y de aquí dictar la cátedra porque en la casa es difícil y eso pasa también con el teletrabajo modifica las estrategias didácticas establecidas para presenciales no sólo con diapositivas actividades y tareas sino que hay que crear un nuevo mundo de diapositivas para hacer más efectiva la cátedra estrategias y herramientas digitales y aplicativos para dinamizar la clase mantener la motivación y acción del hacer que el estudiante puede realizar reinventarse para aprender a enseñar esto es necesario cuántos conocían estos mecanismos una buena cantidad no lo conocía y hoy tienen que estarse entrenando todos los días es como alguien que nunca ha corrido una carrera en maratón tiene que comenzar a prepararse para hacerla autoaprendizaje adaptación de nuevas competencias digitales que necesitan para desarrollar la clase virtual conectarse la conectividad no sólo es tecnológica es humana evaluar las condiciones de sus estudiantes seleccionar los materiales que necesitan para llegar al objetivo del aprendizaje en cada ficción decidir herramientas considerando dichas condiciones intervención sincrona y asincrona PC el acto el smartphone empatía y flexibilidad a las condiciones del entorno repensar su rol durante las clases la ventaja de esta educación virtual es que para las autoridades de la universidad se disminuyen los problemas que tienen los directivos por el famoso acoso sexual ya el acoso tendrá que ser virtual ya no pueden estar persiguiendo ni a las alumnas ni a los alumnos que es una situación que se da permanentemente y las alumnas también que persiguen a los profesores Néstor Vera tiene evidencia de eso aquí en esta universidad en Mahakome también como estudiantes persiguen ya virtualmente no lo pueden hacer estrategia de apoyo y salida y transformación anticipar escenarios y alternativos y calendarios y recursos requeridos a una mortalidad diferente donde está la planificación en esta universidad no hemos hecho ninguna planificación desde que elaboramos la planificación de ciudad universitaria 2025 no hay hay que tratar de hacer el esfuerzo para planificar solo planificamos nuestro programa académico tenemos un pensión académico y una planificación curricular pero no vamos más allá y eso no es todo en la universidad es necesario estar en lecciones de la experiencia de continuidad para mejorar la calidad de la educación de la enseñanza y el aprendizaje hay que planificar hay que reabrir hay que apoyar mecanismos de soporte tecnológico y hay que rediseñar y recuperar y evaluar formativamente los aprendizajes para intervenir y compensar las actividades que se realizan por parte de nuestra universidad conclusiones la expansión acelerada del virus provocando la pandemia del COVID la cual ha afectado profundamente a las instituciones universitarias actores y procesos que tienen lugar en la educación superior se han desarrollado estrategias para solventar las diferentes dificultades y el real impacto como en otros espacios de actividades de la sociedad se han producido afectaciones y cambios cuya duración y trascendencia son aún difíciles de prever qué tiempo va a durar cuando comenzó la pandemia la gente decía esto dura un par de meses yo pronostiqué yo supongo tratando de ser pitonizo esto mínimo dura un par de años y ya llevamos un año y va a existir y va a haber tela para cortar durante mucho más tiempo es evidente que tras la expansión acelerada del virus provocando la cadena del cómodo se ha afectado profundamente a todas las instituciones universitarias y otros espacios de la sociedad de los que ya hablamos al inicio de esta charla la situación actual ha puesto en evidencia nuestras debilidades ante una amenaza es una oportunidad y tenemos que aprovechar la oportunidad para mejorar los espacios pero también hay un espacio para nuevas convicciones en la educación superior por lo cual resulta necesario contribuir a la apertura de espacios para reflexionar y aprender la experiencia que estamos aún atravesando se debe asegurar el derecho a la educación superior y esta es una función de nuestra universidad frente a ello les pido que hagan llegar sus propuestas los procesos de educación comprensión puede ser que no sean no suficientemente buenos pero nadie sabe mejor el mal de la olla que la cuchara y la cuchara son nuestros estudiantes que pueden aportar y decir señores este pensión académico de estudio no es lo suficientemente adecuado para la capacitación esperamos que la educación superior en nuestra universidad y en todas las universidades no entregue un título cual cheque sin fondo que jamás lo puedan efectivizar efectivizar muy buenos días gracias